Este es un tema que ya se había tratado el año pasado y el municipio lo quiso cobrar a este impuesto de cartelería en base a los metros cuadrados. O sea, ¿qué quiso hacer para eso? Porque no tenía el relevamiento de la cartelería de la ciudad. Entonces quiso hacer un llamado a licitación para contratar a una empresa privada que haga el relevamiento y que a su vez después se quede con un porcentaje de ese cobro de impuestos. Nosotros dijimos que no nos parecía adecuado entregarle a una empresa privada parte de la recaudación del municipio. Que si había que hacer un relevamiento, se pague por el trabajo de relevamiento y nada más. Pero que nosotros dijimos por qué no lo hace el municipio, si el municipio tiene gente para hacer ese relevamiento. Y ellos contestaron que no, que no tenían la gente capacitada, que no tenían la gente acorde para hacer ese trabajo, entonces preferían hacerlo con una consultora o una empresa privada. Bueno, al final eso se dio de baja. Sí, quedó desierta la licitación. Se había presentado una sola empresa, pero bueno, ellos mismos... Dijeron que estaba floja de papeles esa. Nosotros acá tenemos en el Instituto de Informe del Centro Industrial y Comercial, o sea, los antecedentes, las empresas, los antecedentes comerciales, y no tenía precisamente buenos antecedentes esta empresa. Después de ahí, este tema se dejó de discutir en este ámbito, en el Centro de la Ley Comercial, y ellos lo presentaron sin consultar a nosotros. Nosotros en ningún momento participamos de este proyecto, de la ordenanza tributaria que se aprobó en diciembre, donde se pretende cobrar un porcentaje del DREI por cartelería y publicidad. Eso quiero dejarlo claro para todos nuestros socios. Nosotros nunca participamos en la elaboración del proyecto de atar el cobro al DREI porque parece totalmente injusto. Pero y si aparece una foto donde dice reunidos en una mesa de trabajo, algo por el estilo que difundió el municipio. Por eso, esa foto fue recién de la semana pasada, pero estamos hablando de que ya la ordenanza se aprobó en el Consejo en el mes de diciembre, entonces cualquier modificación o derogación que haya que hacerla, hoy tiene que pasar por el Consejo. Si esto se hubiese hecho antes, o sea, nosotros hubiésemos cambiado a lo mejor la propuesta para que sea presentado en el Consejo. Hoy eso ya está aprobado. Por eso nosotros también pretendemos hablar con los concejales para ver si existe la posibilidad de cambiar esto. ¿Hay alguna... a ver, un ejemplo concreto que nos lleve a hacer un cálculo numérico a lo mejor de cuánto va a tener que pagar un comercio, un negocio que tiene cartelería o tiene un frente de negocio como que salga fuera de los límites de la edificación? Bueno, con eso lo que se intenta hacer un poco es confundir, diciendo de que es muy poquito lo que se va a pagar. O sea, porque ellos lo que saben es decir, bueno, es muy poquito. La gente que hoy ya está pagando Derecho de Registro de Inspección le va a impactar un 2% más o un 8% más sobre el monto que hoy están pagando. Pero bueno, ¿qué es lo que decimos nosotros? Sí, el municipio hoy está recaudando por Derecho de Registro de Inspección entre 10, 11, 12 millones, dependiendo del mes. O sea, es muchísimo dinero que hoy uno no sabe bien para qué se está usando. O sea, esa tasa que se cobra. O sea, el comercio en sí no recibe contraprestación por esa tasa. Entonces, lo que el cargo que ellos hacen, bueno, esta gente que hoy está pagando los contribuyentes de siempre 10 millones de pesos, vamos a cobrarle un 2% más, un 8% más, o el que no tiene cartel cero. Eso va a representar unos 300.000 pesos adicionales.